hola cómo están como pueden ver me he comprado la nueva nintendo switch o led así que quiero mostrarles vamos a hacer el unboxing y empecemos chicos con el unboxing muy bonita es muy bonita la parte de atrás tiene como un grabado no sé si pueden ver ahí un bonito diseño obviamente del juego de splatoon como pueden ver muy bonito en realidad muy bonito a mí me gusta lo personal me encanta esta edición no sé ustedes qué opinan los joico solo miren los dibujitos que tiene muy bonito tiene aquí como un amarillo digamos fluorescente y un verdecito me encanta está muy bonito me gusta mucho el otro es como un moradito igual tiene obviamente dibujos muy bonito en realidad me encanta ya quiero usarla obviamente es un cable hdmi veamos el 2 igual está muy bonito con su manchita de pintura aquí igual tiene como grabado digamos los dibujos como pueden ver como pueden ver está muy bonito muy bonito obviamente viene con su cargador y pues esto yo nunca los he usado no los uso pero igual tiene verde y moradito y obviamente esto para poner los joico y poder jugar y eso es todo amigo muy bonita la edición me encanta bueno esto es todo no sé qué les ha parecido a mí en lo personal me ha encantado ya quiero usarlo quiero jugar el nuevo juego de splatoon 3 no sé si les gustaría que hiciera un vídeo jugando a splatoon 3 díganme en los comentarios qué les pareció el unboxing si les gustó o no les gustó así que hasta la próxima